Baja California podrá ser el estado que esté a la mayor distancia en tiempo de la capital del país, pero no por ello hemos dejado de hacer importantes inversiones precisamente en la infraestructura hidráulica. Esta obra quizá ha sido la que mayor inversión ha demandado, 2.860 millones de pesos. De los prácticamente 4.200 millones de pesos que solo en infraestructura hidráulica hemos invertido precisamente en esta entidad. Son obras de infraestructura que nos permiten elevar la competitividad, generar oportunidades para los habitantes de este gran estado. Un saludo mundial afectuoso a todos los bajacalifornianos. Muchísimas gracias. Gracias.